Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos Aquel día muchos dirán Señor, Señor no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros entonces yo les diré en su cara nunca los he conocido aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos y dieron contra aquella casa pero no se cayó porque estaba construida sobre roca el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente cuando Jesús terminó de hablar la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas palabra del señor gloria a ti señor jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén a ver brevemente sentados que es lo que hace que una comunidad una ciudad un pueblo prospere pues obviamente va a depender de muchos factores uno de ellos la forma de sostener o de satisfacer sus necesidades fundamentales o vitales comida agua protección casa ya después viene todo lo demás ¿no? y nuestra sociedad actual pues luz este carro este computadora celular todas esas cosas que de alguna manera algunas ya han sido a pasar o han pasado a ser artículos de primera necesidad pero realmente al final de cuentas realmente no necesita uno eso para vivir pero es parte de pero si lo vemos desde el punto de vista es pues todas las personas que aportan algo para la sociedad y que la sociedad se sostenga se mantenga se proteja estamos hablando de todos aquellos por ejemplo que construyen aquellos que protegen aquellos que producen alimento y que en algún momento van a permitir que si esta sociedad o esta cultura o este país o esta ciudad se mantenga se sostenga y salga adelante ¿qué sucede? quita a esas personas sácalas llévatelas a otro lado y pues obviamente no se podrá hacer mucho o de hecho no se podrá hacer nada ¿por qué? porque se le quita a esa ciudad a ese país o a esa comunidad una forma de poder sostenerse una forma de poder protegerse esto obviamente hay que aplicarlo pues a lo que es la la palabra de Dios y yo creo en la providencia de Dios yo en el programa hablaba de el cansancio del corazón esa situación en la cual muchos hemos caído o caeremos o a lo mejor algunos están y se han quedado atorrados ahí el cuerpo necesita descanso la mente necesita descanso pero al final de cuentas el corazón también pero ¿qué descanso buscamos? el ya no tener problemas el ya no sufrir el estar con todo lo que necesitamos el buscar el placer el buscar situaciones en las cuales supuestamente nos van a hacer sentir bien pero la realidad es que al final de cuentas pues nunca podemos descansar porque siempre hay algo intenso en nosotros hay un sinnúmero de contradicciones en situaciones muy complejas como lo bueno lo malo el amor el odio la tristeza la alegría el hecho de buscar todas esas cuestiones necesarias en nosotros pues lleva un momento en donde el corazón se cansa ya no quiere seguir adelante está decepcionado se encierra en sí mismo porque no quiere ser herido porque no quiere padecer no quiere seguir en esas circunstancias tan difíciles como si de repente se le quitara todo aquello como en una ciudad que lo sostiene lo protege lo vemos precisamente en una situación muy gráfica el rey de Israel el rey de Jerusalén el reino del sur un rey llamado Joaquín que hizo todo aquello que era contrario a Dios todo aquello que no era agradable a Dios y habla precisamente dice tenía 18 años cuando subió al trono reinó tres meses en Jerusalén ¿si? Joaquín al igual que su padre hizo lo que el señor reprueba o sea esta es una de las cuestiones importantes cuando uno no vive yo decía ¿cuál es el lugar donde el corazón puede descansar? pues en el sagrado corazón de Jesús esa herida que recibe en su costado es para que tú llegues con tu propia herida es para que tú llegues con tu situación de sufrimiento de miedo de dolor y las palabras que nos dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga que yo los aliviaré porque mi yugo es suave mi carga es ligera es donde podemos ser nosotros mismos donde no tenemos que tener miedo porque en él se puede ser tú con todo lo que eres con todo lo que traes y ser sanado ser perdonado ser salvado de todas esas situaciones pero ¿qué es lo que sucede? ¿qué es la consecuencia del pecado? el pecado nos va a quitar todo aquello que nos sostiene todo aquello en lo cual nosotros podemos reconstruir y encontrar esa paz y esa fortaleza lo vemos precisamente en el rey Joaquín vamos a recordar que pues el rey es el que debe de proveer y de cuidar para que todo esté bien si el rey no está bien pues va a afectar a todo lo demás si tu corazón no está bien va a afectar tu pensamiento va a afectar tu hablar va a afectar tu sentir va a afectar tu hacer y es cuando se te va a quitar todo fíjense la cuestión en aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor aquí vamos a poner a Nabucodonosor como aquella realidad que es el pecado que es el mundo que es la carne y es el demonio viene a conquistar con todas las cargas que tenemos con todas esas situaciones a veces es el miedo a veces es la traición a veces es tu pecado o es el pecado del otro y viene a conquistarnos viene a destruirnos viene a tomar el control de ese corazón de ese lugar donde debería de estar habitando la presencia de Dios en el caso del pueblo pues el mismo templo pero que es lo que sucede rey de Babilonia y sitió la ciudad Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban entonces Joaquín rey de Judá junto con su madre servidores y jefes y funcionarios se rindieron ante el rey de Babilonia y este los hizo prisioneros si tu corazón no está preparado terminará por ser prisionero ¿de qué eres prisionero? tus pasiones tus miedos tus miserias la tristeza la depresión los vicios ¿de qué eres prisionero? de la lujuria la avaricia la envidia la gula la pereza la soberbia ¿de qué eres prisionero? ¿de que ya no quieres sufrir no quieres padecer? ¿de qué eres prisionero? ¿miedo a la muerte? ¿miedo al sufrimiento? ¿miedo a perder? si tu corazón no está con todas las herramientas y no está refugiado en esa misericordia y estamos en esta misa misa que se llama votiva de la divina misericordia pues obviamente viene el rey enemigo viene la carne viene el mundo viene el demonio y conquista destruye daña todo aquello que pudieras tú haber construido todo aquello que tú podías haber hecho y no solamente eso se va a llevar todo aquello con lo cual tú puedas reconstruir fíjense lo que hizo el rey de Babilonia ¿si? Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor o sea te quitan te quitan tus tesoros ¿cuáles son tus cuáles deberían ser tus tesoros? la gracia el perdón el amor de Dios la vida sacramental la vida de oración ¿por qué? porque llega un momento en que ya no crees ya no te confiesas ya no comulgas ya no buscas te quitan esos tesoros porque te dejas atrapar por toda esa vida de pecado por toda esa situación donde tu corazón trae una revolución quieres ser bueno pero no puedes quieres la perfección y no lo logras te frustras con tu manera de ser ya no quieres ser tan mula ya no quieres esto ya no quieres lo otro y al no lograrlo viene esa desesperación viene toda esa situación por la que creo que todos hemos pasado o estamos pasando a lo mejor y se lleva los tesoros destrozó todos los objetos de oro que Salomón rey de Israel había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén o sea se lleva todo aquello que puede ser utilizado para reconstruir obviamente estamos hablando los jefes hombres de importancia carpinteros cerreros y solamente se queda lo pobre o sea aquello en lo cual no puede hacer no puede hacer nada para reconstruir esa es la obra esa es la obra de Satanás esa es la obra del pecado se lleva todo lo tuyo en donde no vas a poder tú reconstruir y te sientes vacío te sientes pobre te sientes limitado te sientes incapaz de poder hacer algo extraordinario para la gloria de Dios y es cuando caemos en esa depresión en esa tristeza en esa desesperación porque porque me comparo a los demás porque no puedo hacer lo que quiero me siento incapaz es que estoy enfermo es que no lo puedo es que no me entienden es que no me comprenden es que no esto y dices es precisamente porque el rey no hizo lo que le agrada a Dios tu corazón no hace lo que le agrada a Dios entonces viene todo esto y fácilmente eres conquistado fácilmente eres destronado fácilmente eres manipulado y se te quita todo aquello que Dios ha depositado todo aquello que es precisamente la voluntad de Dios en ti y empieza la voluntad del rey de Nabucodonosor el rey Nabucodonosor que representa el rey o sea el reinado de Satanás el reinado de la carne y de este mundo luego dice se llevó también al rey Joaquín con todos sus funcionarios y familia toda la gente valiosa todos los soldados o sea incluso todos aquellos que pudieran defender y todos los que construyen como los carpinteros los herreros todos los hombres aptos para la guerra y no solamente eso que va a poner alguien que no eres tú a gobernar tu corazón la pregunta aquí es quien gobierna tu corazón que peor tantito a veces que gobierna tu corazón y ha entendido el corazón como tu voluntad a donde está apegada tu voluntad está apegada a tus miedos está apegada a tus pasiones está apegada a tus traumas está apegada a tus necesidades y que tipo de necesidades o sea a que está a que quien sirve ese corazón pero desgraciadamente van a poner alguien que va a gobernar o algo que va a gobernar tu corazón y no es Dios por eso en el sagrado corazón de Jesús encontramos esa misericordia y esa capacidad de reconstruir hay que buscar hay que encerrarnos hay que habitar en el sagrado corazón de Jesús sabiendo que ahí puedes encontrar todo lo que necesitas todo lo que andas buscando pero cuando entendamos esto pues obviamente no se trata bueno que tengo que hacer y buscamos como una solución a veces la gente padre que puedo hacer así como yo lo comparo como cuando van con el médico me duele la cabeza traigo diarrea traigo temperatura que puede ser ah bueno usted tiene esto pum 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 tómese esto y ya ay ya me siento muy bien buscamos soluciones buscamos recetas buscamos situaciones en las cuales 3 por 8 24 ya se solucionó no no es tan sencillo y es por eso que el Señor nos dice no basta con que digas señor señor o sea no es una fórmula de palabras no es una fórmula simplemente de vas a hacer esto y ya con esto se soluciona porque tu corazón no le pertenece a Dios tu corazón no se lo has entregado a Dios tú simplemente buscas una fórmula mágica que oraciones tengo que hacer que tengo que hacer para que esto se quite para que ya no padezca para que ya no se solucione el problema con mi marido con mis hijos conmigo mismo que tengo que hacer y no es que no tenga que hacer algo pero no es tu corazón el que está hablando no es precisamente tu voluntad es tu necesidad pero que no está aplicada a la búsqueda de Dios sino a la solución de un problema hay una gran diferencia por eso el Señor nos lo dice no basta con que digas señor señor para entrar en el reino de Dios para entrar en el corazón de Jesús con tu corazón herido con tus miedos con tus traumas no basta con que lo digas no es solamente palabras o no es una fórmula dice sino aquel que busca ser la voluntad de Dios el que guarda la palabra de Dios como el tesoro el que guarda los sacramentos como el tesoro el que guarda la vida de oración como un tesoro no como una solución no como algo mágico que me va a evitar o me va a solucionar una situación en mi vida sino como una necesidad vital algo que te da vida y que sin eso no puedes vivir no como algo externo que va a llegar a cambiarlo no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi padre que está en los cielos entonces donde está donde está el tesoro donde está entre comillas la fórmula buscar y hacer la voluntad de Dios ahí está todo ahí es donde vas a regresar a reconstruir ese tesoro esa ciudad ahí es donde se te va a volver a dar todas las herramientas para reconstruir lo que el pecado lo que el demonio la carne han destruido y no se da de la noche a la mañana bueno que voy a hacer dígame que es lo que tengo que hacer si no conoces los mandamientos si no los pones en práctica si no procuras todos los días estar agradando a Dios haciendo lo que Dios nos pide pues como vas a hacerlo no lo vas a lograr tiene que ser realmente esa búsqueda plena y total de lo que es la voluntad de Dios de lo que le agrada a Dios dice porque fíjense es muy interesante este cuestionamiento porque muchos van a decir señores que hicimos esto hicimos lo otro y ni siquiera las cosas espectaculares como los milagros como los dones y las acciones que se hicieron aparentemente en el nombre de Jesús pero no desde la voluntad no desde la búsqueda de agradar a Dios sino en la búsqueda mágica para poder solucionar tus problemas ¿qué pasaría si tus problemas no se solucionarían? pero aún así tú vas a hacer lo que Dios te pide porque es tu prioridad porque es lo más importante cuando tu prioridad sea más importante tu prioridad más importante sea solucionar tus problemas pues es que estás buscando esto o estás haciendo lo que el Señor dice Señor, Señor porque si yo hemos hecho esto si hemos hecho lo otro creo que alguna vez a lo mejor hemos caído o has caído es que yo rezo es que yo voy a misa y no me soluciona entonces vean esta situación estamos actuando estamos hablando solamente para adquirir algo pero no para hacer algo para agradar a Dios entonces dice aquel día muchos me dirán Señor, Señor no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros para que lo hicieron para que lo hicieron para que Dios sea conocido sea amado sea este adorado servido y glorificado o para que tú tengas lo que estás buscando la necesidad es grande el corazón está cansado nuestro corazón está cansado y es lógico y es normal que busquemos soluciones pero mientras el demonio el mundo la carne te presentan soluciones no quieres un hijo abórtalo esa es la solución si tú sientes que amas a alguien pero esa persona es prohibida porque es casado porque es una persona del mismo sexo porque lo que tú quieras pero es lo que yo quiero entonces entonces cuando te das cuenta que es lo que te está gobernando y por eso yo creo que el planteamiento aquí es si no se te concediera nada de lo que tú estás buscando de todo aquello que tú estás necesitando me refiero en el plano temporal en el plano familiar laboral emocional de salud si no se te concediera nada pero aún así tú quisieras hacer por sobre todo eso la voluntad de Dios estás por buen camino y la única forma es guardar esa palabra pero si buscamos a Dios para que solucione mi problema entonces puede ser que esté como estos que está denunciando Jesús no porque me digas señor señor ya estás en el reino de los cielos y entonces dice el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica oiganlo bien escuchar y poner en práctica hasta que se vuelva una necesidad se vuelva un hábito se vuelva algo vital en nosotros el que escucha estas palabras y las pone en práctica se parece un hombre prudente que edificó sobre roca o sea tenía todas las herramientas vuelvo al ejemplo de la primera lectura que hizo el rey Nabucodonosor se llevó carpintero se llevó herrero se llevó todo aquello aquel que podría reconstruir y podría defender se llevó soldados pero cuando tú escuchas guardas y vives la palabra puedes reconstruir esa ciudad es construir sobre roca es sobre Cristo sobre el sagrado corazón de Jesús y puedes sostenerte puedes mantenerte y hasta puedes defenderte no con lo que el mundo te ha dejado te ha dejado la pobreza te ha dejado el vacío del materialismo del hedonismo de todas estas situaciones que aparentemente te hacen sentir bien pero a la larga cansan tu corazón porque porque ya no quieres sufrir ya no quieres batallar no Jesús no viene a quitarnos eso Él dice vengan a mí los que están cansados de agobiados por la carga que yo les aliviaría porque mi yugo es suave y mi carga es ligera el peso no cambia el problema no cambia lo que cambia es la fuerza para sostenerlo para mantenerte y desde la paz y la alegría del corazón desde la amargura bueno pues es que lo que Dios me mandó pero Dios que injusto y con una cara de guaracha aplastado que dices oye si eso es creer en Dios pues mejor me voy para tenerte tu cara para tener tu amargura para tener tu odio para tener tu frustración pues la puedo encontrar en cualquier otro lado para que pierdo mi tiempo aquí dice el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece un hombre prudente que edificó su casa sobre roca su corazón su vida sobre ese sostén vendrán todas esas dificultades vendrán todas esas problemas vendrán todas esas situaciones porque no desaparecen pero te mantendrás firme que dice vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos dieron contra aquella casa pero no se cayó porque estaba construida sobre roca y aquí es donde pues como estás enfrentando estas dificultades tu mundo se vino abajo porque te traicionó una persona tu mundo se vino abajo porque perdiste el trabajo tu mundo se vino abajo porque tienes cáncer y te vas a morir y ya no quieres seguir es cuando el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena lo práctico lo rápido lo menos trabajoso donde no me genere sufrimiento donde me genere placer donde de acuerdo al plan del mundo así lo hago es el que construye lo fácil es el que no quiere sufrir es el que quiere una perfección a nivel físico les decía cuántas personas se preocupan y gastan por su físico las mujeres un cuerpazo pero cirugías todo trabajan en la cuestión estética o los hombres porque esos músculos todo es artificial o todo es superficial todo es temporal esa perfección intelectual que conoce mucho esa perfección en lo material porque tienes mucho porque tienes poder porque tienes fama es el que construye sobre arena es el que construye aquello que está buscando una solución siempre y no es que sea malo pero no es lo mismo buscar una solución y buscar a Dios para que Dios te dé una solución y si no te la da ya te frustraste a buscar una solución y si te la da Dios bien y si no pues sigues construyendo pero desde la misericordia desde la voluntad desde la palabra de Dios vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos dieron contra aquella casa y la arrasaron y yo tristemente veo hombres, mujeres, matrimonios jóvenes arrasados por cosas en las cuales deberíamos de estar firmes en donde la cultura de la muerte dice no sufras no padezcas tú si lo quieres y te haces sentir bien hazlo construir sobre arena construir sobre tu humana voluntad construir sobre tus pasiones construir sobre lo que no quieres sufrir pues obviamente no vas a evitar nada de eso y cuando viene toda tu vida todo viene para abajo y es cuando entendemos la necesidad de nuestro Dios pero no es una necesidad repito para que solucione mi vida es una necesidad para poder vivir a pesar de lo que estoy padeciendo es una necesidad de poder amar de poder perdonar de poder tener paz aun aunque alrededor de mi vida haya destrucción haya guerra haya miedo haya sufrimiento es necesario que entendamos la situación de tener y de buscar y encerrarnos en el sagrado corazón de Jesús en la divina misericordia en la divina voluntad vivir y guardar la palabra de Dios que esto implica una forma de vida que implica vivir los sacramentos vivir vida de oración vivir vida de servicio aunque duela bienvenidos los que quieran construir y refugiarse en el sagrado corazón de Jesús en el reino de la divina misericordia en el reino del amor de Dios por cada uno de nosotros vamos a hacer un momento de silencio para que cada uno de ustedes en su interior esta palabra que se ha sido proclamada y ha sido predicada te cuestione que es lo que te dijo hoy a ti esta palabra y a que te invita que es lo que tienes que hacer desde esta palabra que se te ha predicado en silencio unos momentos vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes y las intenciones y las intenciones y las intenciones